Hola, mi nombre es Karina. Yo soy Luis y les invitamos a acompañarnos en el video de hoy donde hablaremos sobre las anualidades. Para empezar, vamos a definir qué es una anualidad. Una anualidad es una serie o conjunto de pagos, depósitos o retiros generalmente iguales que se realizan a intervalos regulares de tiempo, mensuales, trimestrales, anuales, etc. En la fórmula de interés compuesto, una anualidad se representa con la variable PMT. Como podemos ver en la gráfica, la anualidad o PMT se obtiene a partir de un monto actual o inicial, PV, o bien de un monto final o acumulado, FV, según corresponda. Para entenderlo mejor, vamos a suponer el siguiente ejemplo. Por ejemplo, usted solicita un préstamo, PV, de 200.000 colones a una tasa de interés del 15% convertible mensualmente y a un plazo de dos años, por el cual terminará pagando al final de esos dos años, FV, la suma de 269.470,22 colones. Esto significa que usted pagará mensualmente intereses del 1,25%. Ahora bien, si el PMT se calcula a partir del monto inicial, entonces se utilizará la fórmula de PV para obtener un PMT mensual de 9.697,33 colones, el cual está compuesto por el monto de interés, 2.500 colones, y el monto de la amortización, 7.197,33 colones. Se debe aclarar que el PMT está compuesto por el interés de la cuota más la amortización, o pago al principal. Esto significa que el PMT mensual es de 9.697,33 colones, del cual 2.500 colones corresponde al interés y la diferencia a la amortización. Debemos recordar que a medida que se amortiza o abona al principal, se da el siguiente comportamiento en el PMT, en donde el monto de los intereses disminuye mientras el monto de la amortización aumenta. En nuestro ejemplo, si a los 200.000 colones del principal se le resta la amortización, el nuevo saldo será de 192.802,67 colones, sobre el cual se calcularán los intereses del siguiente mes, que serán de 2.410,03 colones. Por tanto, la amortización del segundo mes será de 7.287,30, que resulta en la diferencia entre el PMT de 9.697,33 menos 2.410,03. Como pueden ver, en el segundo mes, el monto de los intereses es menor que el primer mes, y el monto de la amortización es mayor que la del primer mes. Partiendo del mismo ejemplo, si en lugar del monto inicial PV calculamos el PMT a partir del monto final FV, 269.470,22 colones, entonces utilizamos la fórmula de FV. En este caso, el PMT será de 9.697,33 colones, compuesto igualmente por el monto de interés 2.500 colones y por el monto de la amortización 7.197,33 colones. Existe una gran gama de anualidades que responde fundamentalmente a determinados criterios. En la siguiente figura se muestran las anualidades opuestas entre sí, por ejemplo, simple contra general, constante contra variable, inmediata contra diferida, vencida contra anticipada. A efectos comparativos, se presenta en la siguiente gráfica los tres tipos de anualidades más comunes, con algunos de los ejemplos más típicos. A continuación, plantearemos algunos ejemplos para calcular el valor presente o valor futuro de una anualidad. Vencida, anticipada, diferida. Empezaremos por anualidad vencida. Supongamos que usted solicita un préstamo en un banco para comprar un microondas por un monto de 89.164,50 colones bajo las siguientes condiciones. Plazo de 7,5 años, 90 meses. Tasa de interés del 30% en pagos mensuales. ¿Cuál es el monto mensual PMT que se pagará en este préstamo? Aplicando la fórmula de PV, usted pagará por este préstamo un monto mensual de 2,500 colones durante todo el plazo. Ahora supongamos que usted alquila una casa firmando un contrato de un año, en el cual se establecen pagos mensuales anticipados, y usted sabe que el pago inicial, PV, por este concepto, es de 4,547,05 dólares. Como se puede observar en la fórmula de PV, se adiciona 1 más i a la 1 para indicar que el alquiler se cancela un periodo antes de finalizar el plazo total, por lo que, considerando una tasa de interés del 12% pagadera mensualmente, la cuota o PMT será de 400 dólares. Finalmente, analizaremos el caso de una anualidad diferida. Para esto, supongamos que usted compra hoy una computadora que le cuesta 1,621,12 dólares, y el proveedor le ofrece pagarlo en 12 pagos mensuales a una tasa de interés del 15% capitalizable mensualmente, realizando el primero dentro de tres meses. Para calcular el monto de los pagos PMT de esa computadora, se utiliza la fórmula básica de anualidad, más el adicional 1 más i a la menos n, para llevar los PMT y el periodo de gracia, que son los dos meses en los que no se realizó ningún pago, a valor a hoy, n igual cero. Hemos aprendido que anualidad es el monto que debo pagar por un préstamo, o bien, el monto que debo invertir considerando los intervalos de tiempo, y que existen varios tipos de anualidades que nos permiten calcular los distintos valores de una anualidad. Bueno, hemos llegado al final. Espero que este tema haya sido de su interés. Los invitamos a seguir otros videos de esta serie. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!